Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Michael y estos son los consejos de Michael Hoy os traigo un vídeo de esos importantes, un vídeo de esos que me ha llevado un tiempo de investigación Y un tiempo para poder hacerlo, guionizarlo y traerlo aquí porque es un vídeo complicadete Por ello, tengo aquí mi hoja de datos para más o menos no irme por las ramas y ceñirme más o menos a lo que he escrito Porque es su información un poco más complicada, o sea lo he simplificado todo para que lo entendáis fácilmente Pero aún así, prefiero tener soporte porque me conozco y me voy, y me voy Hoy vamos a ver la importancia de una fase clave en el trasplante de pelo y es el diseño En este vídeo os voy a contar cómo debería ser esa fase en vuestro trasplante de pelo Y os voy a dar claves y consejos para que sepáis cómo tenéis que hacerlo y para que no os engañen y os vendan la moto por ahí Y así os hagan un buen trabajo, así que vamos al lío Antes que nada vamos a explicar la fase del diseño en un trasplante de pelo La fase del diseño es en donde nos enseñan cómo va a ser nuestro futuro cabello O nuestro cabello futuro, como queráis Cómo y dónde va a ir colocado Básicamente en esta fase es donde tenemos que decidir entre nosotros y el médico que nos va a operar Cómo vamos a colocar las unidades que vamos a extraer de la zona donante Y cuántas vamos a extraer Esta fase es muy importante chicos porque es aquí donde empieza vuestro cabello futuro Es decir, aquí es donde empieza a coger forma Es muy importante que este paso sepáis cómo tiene que ser y sepáis cómo tenéis que actuar Si el diseño que os hace no os gusta, creedme que el proceso luego no va a ser igual ¿Por qué? Porque vais a estar todo el proceso enrayados y no vais a estar 100% Porque este proceso necesita positivismo 100% Es por ello que he querido hacer este vídeo Una vez que ya sabemos lo que es, lo siguiente es saber cómo tiene que ser esta fase en nuestro trasplante de pelo Para el éxito de esta fase lo fundamental es ver nuestro pelo en estado natural Porque es necesario ver cómo tenemos la caída del pelo Es decir, cómo se mueve nuestro cabello Es decir, no es que se caiga, sino cómo cae nuestro pelo en nuestro peinado natural Si lo tenemos, evidentemente, pues si no tenemos, pues podemos ir rapaz, no pasa nada Luego tenemos que ver nuestra donante y cómo es esta Tenéis un vídeo aquí, de la zona donante, de mi zona donante Una vez visto nuestro cabello en estado natural, tenemos que dibujar la línea frontal Ojo, aquí hago un inciso Esto es información general Porque como ya sabéis, cada persona es diferente Cada persona, pues una persona va a operarse y tiene que hacerse toda la zona de arriba Luego otra persona va a operarse y solo tiene una falla de densidad Luego otra persona va y solo se tiene que hacer el frontal Entonces este vídeo es información general de la que vosotros tenéis que extraer la que os haga falta Es importante que tengáis esto claro Que esto no es misa, estos son consejos y recomendaciones de cómo yo creo que se debe de hacer este proceso Ahora nos conviene saber que en nuestro rostro tenemos un músculo que se llama músculo facial Este músculo afecta directamente a nuestro trasplante de pelo Es por eso que tenéis que saber qué es, qué músculo es y dónde está Vamos a ver un ejemplo de músculos faciales de aquí, de mi barbería con mis clientes Aquí tenemos un claro ejemplo de una pérdida de pelo bastante fuerte en la zona frontal Miguel Ángel, la rueda frente Bueno como veis el músculo facial termina aquí Este trozo es el pelo que se ha perdido durante este tiempo afectado por la caldicia Entonces hasta aquí más o menos se podría poner pelo Pero para su edad lo más recomendable sería hacer una línea por aquí Hacer un frontal con entradas que sería un estilo muy masculino Bueno aquí tenemos el caso típico Entradas, un poco subida la línea Levanto la rueda a la frente Como veis todo esto es lo que se ha perdido No es mucho Si tiramos un pelo un poco hacia atrás se notará que todos estos pelos están más débiles Esto es un caso que hubiera avanzado más Pero este chico está tomando Finasteride ya un tiempo ¿Cuánto tiempo? Está tomando Finasteride 3 años y está consiguiendo mantener el pelo en buen estado Pero como algo al frente Como veis su músculo facial termina aquí Justamente Entonces todo esto se podría volver a tener pelo Bueno aquí tenemos a Alberto Alberto tiene dermatitis seborreica Que ya le he dicho como tiene que empezar a tratársela Y ya está empezando a tener un poco de caída Y ha perdido un poco de pelo en el frontal No es mucho porque todavía es joven Pero aún así tiene que empezar a tratársela Porque ya hoy le han lavado con un chapupo a la dermatitis Y ya el pelo se le nota un poco mejor Arruga la frente como te he dicho ¿Vale? Su músculo facial acaba aquí ¿Lo veis? Termina ahí ¿Veis esa línea que dobla ahí? Aquí él se podría poner pelo Es decir en esta línea de aquí Su línea natural si sigue avanzando Pues se podría bajar hasta ahí Pero su músculo facial acaba aquí Una vez ya sabemos ubicarlo Tenemos que saber que en esta zona no se puede poner pelo Es decir en esta zona es inviable totalmente colocar un folículo ¿Por qué? Porque no va a agarrar El pelo en esta zona se va a caer Además de hecho nunca jamás hemos tenido pelo en esa zona Lo tenemos que hacer a partir de que este ya termina Es decir si yo levanto la frente En donde ya no se mueve el músculo facial ha terminado A partir de ahí yo ya puedo colocar pelo Allá donde ya haya habido pelo se puede colocar pelo A excepciones Ahora veremos alguna excepción Lo siguiente que tenemos que saber es donde hacernos la línea frontal Muchos cuando nos operamos queremos una línea recta O una línea muy baja Tenemos que tener claro que tenemos que hacer líneas adecuadas A nuestra edad futura Es decir yo no me puedo hacer una línea de un chaval de 20 años ¿Por qué? Porque yo ya no voy a tener 20 años Es decir yo voy a tener 30 O sea yo de hecho ya tengo 30 Entonces siempre tenemos que hacernos con vistas a un futuro Porque de que me vale que yo con 40 años Tenga el pelo de un chaval de 20 Se me va a ver raro Se me va a ver rarísimo Y más si ya previamente la gente me había conocido calvo Es decir tenemos que hacernos con entradas ¿Lo veis? Yo en esta segunda operación Me he bajado un poquito la línea para dar un poco de entradas Lo que pasa que todavía ese pelo hasta dentro de 6 meses No lo tendré 100% desarrollado Luego toca hablar de la densidad Si tenemos un caso grave de calvicie En que nuestra zona afectada es demasiado grande Para la donante que tenemos Tenemos que priorizar Primero repartir las unidades por toda la zona superior Quedándose un trabajo más repartido Pero con poca densidad Esta opción nos va a tapar Pero dependiendo del tipo de pelo Se va a ver muy poca densidad Realmente si echáis hacia atrás Los vídeos del canal Y os vais a los vídeos de hace un año Me vais a ver que yo tenía muy poca densidad En la zona frontal Ahora ya se me está empezando a ver más densidad Y eso que solo llevo 6 meses del trasplante de pelo Segundo que me he hecho Entonces ¿Qué pasa? Esa es la densidad Realmente es Todos los cabellos que están en nuestro coro cabelludo Cuantos más unidos estén Y más gordos sean Más densidad tenemos Esto es lo que tenéis que tener muy claro Para haceros un trasplante de pelo La segunda sería priorizar la zona frontal Es decir, lo que es esta zona de aquí Intentar colocar el máximo de unidades foliculares En la parte frontal Y conseguir una buena densidad En la parte de delante Y dejar descubierto la parte de atrás Tercera Colocar el grueso de unidades En la parte media trasera de la persona Hacer una línea muy alta Y tapar el máximo de espacio en la coronilla Realmente se nos vería pelo Pero se quedaría todo muy concentrado En esta parte de aquí En una línea muy alta Pero aún así se conseguiría un efecto De que tenemos más pelo Esto como todos son ejemplos Que vosotros tenéis que conocer Para saber más o menos Ubicar vuestro caso Porque realmente Al final nosotros somos los que mandamos Entonces tenéis que tener claro Que vosotros tenéis que elegir Siendo consecuentes Con lo que tenéis Es decir No podéis llegar Con una caída Nivel 6 Vamos a decir La escala Hamilton Norwood Que es el 6 Que es lo máximo Que es prácticamente El pelo Hasta aquí atrás de la coronilla No podéis sacaros tanto pelo De la donante Porque la vais a dejar Prácticamente sin pelo Para poneros arriba Entonces tenéis que ver Cómo lo hacéis Por eso digo siempre Que es bueno Que si tenéis todavía pelo nativo Lo cuidéis Con Finasteride Con Minosidil O con Sao Palmetto Con estos ejemplos Quiero que entendáis Que el trabajo Es a vuestra elección El médico Os aconsejará Pero sois Vosotros Los que mandáis Es decir Esto es muy importante Sabiendo Dónde está el músculo facial Sabiendo Cómo es vuestro caso Vosotros tenéis que decidir Pero tenéis que ser realistas Es decir No me vale que me digáis No, no, no Yo me quiero poner 8000 unidades en el flequillo No, eso no se puede hacer Tenéis que tener seguridad De que vuestra donante Va a dejar un cartucho Para el futuro Tenéis que hacer Vuestro caso De manera que se quede bien Pero siempre asesorándoos Por el médico Pero si os pasa Que os dicen Que no pueden bajaros Porque tenéis mucho músculo Y vosotros sabéis Que ese músculo No está ahí Es mentira Sabéis que no tenéis Que operaros En ese sitio Os levantáis Y os largáis Y os den por culo Ahora os voy a dar Unos consejos Que os pueden venir Muy bien para esta fase Es mejor tener densidad Que bajar la línea En exceso Tened en cuenta La densidad Porque aunque la línea Se vea alta Luego ese pelo Cae hacia adelante Este soy operado Y me estáis viendo Que el pelo Ya no se me ve Tanta frente ¿Por qué? Porque el pelo cae O sea El pelo va hacia adelante Yo lo tengo retirado Pero vosotros Si lleváis pelo en el lado Os dejáis el pelo Así un poquito Y os tapa Entonces para que entendáis Que luego eso No se queda igual Que cuando habéis hecho La operación Se baja un poquito Yo tengo mil puntitos Para colocar En esta cabeza Si los concentro Se verá más densidad Si los abro Se verá menos densidad Lo entendéis Es muy sencillo Las unidades jamás De los jamases Se colocarán En líneas rectas Se tienen que ir colocando Salteadas Para conseguir naturalidad Esto lo tenéis que tener Clarísimo Si os levantáis operados Y veis que son líneas rectas O sea A vuelta al quirófano Cogéis un extintor Y amenazáis a quien sea Porque eso no O sea Eso no Y he visto casos He visto casos Y eso Porque no puedo Si no En la zona frontal Se deben colocar Siempre las unidades De un folículo Para que no se nos vea El famoso pelo de muñeca El diseño Se tiene que hacer Siempre con el pelo largo Sin cortarlo Es decir Un mes sin cortar el pelo Y sin poner la anestesia Porque entonces Se infla la cabeza Y no vamos a poder verlo bien Ojo Antes de cortaros el pelo Y poner la anestesia Tenéis que saber Cómo va a ser Vuestro trabajo Esto es fundamental Si no pasa así Lo decís Y que lo hagan al revés Porque esto Es muy importante Que se haga así Si cuando acabáis la operación Hay algo que no os gusta O no os cuadra Decidlo Ellos están ofertando Un servicio Y tenemos que salir contentos Ojo También sean Realistas y razonables Con vuestro caso Lo que ya me he dicho Me voy a repetir mucho Pero es que lo tenéis que tener claro Pero al final El trabajo Lo pagáis vosotros Y vosotros tenéis que elegir Asesorándoos con el médico Y tal Y valorando su opinión Pero al final Vosotros mandáis Ojo Este es el mejor consejo Que os doy hoy Si en la operación Vais con una línea Por aquí Y queréis bajar El médico que os opera No os quiere hacer ese trabajo Porque dice que tenéis Músculo facial Aquí Pero vosotros Ya habéis tenido pelo En esa zona O sea Antes ya habéis tenido pelo Si os dice que no Os levantáis Y os vais de la clínica Y que les den por culo Así de claro Más vale perder 500 euros Que tener que volver el día de mañana Otra vez a operarte Porque no te lo hayan hecho bien Esto tengo casos de gente Que le ha pasado Que le han dicho Que no le bajas la línea Y es mentira O sea Esto es mentira Por eso quería hacer este vídeo Porque me toca mucho Los cojones Cuando la gente me viene Me dicen No es que no me han bajado más Porque dicen que tengo Mucho músculo facial Pero que músculo facial Si el músculo facial Está aquí O sea Aquí Yo todavía me podría haber bajado Un poquito más la línea Pero no quise Para hacerme una línea Más adecuada a mi estilo Pero cuando engañáis a la gente Me pone una mala hostia Increíble Bueno amigos Espero que os haya gustado este vídeo Siento el tener que estar consultando esto Pero son vídeos Que prefiero que sean Más bien cortitos Pero como me conozco Y es información muy precisa Si no voy consultando Esto al final se dispara Se van a casi los 18 minutos Y luego te voy a estar cortando Cortando Prefiero ceñirme un poquito al guión Porque realmente esto lo he escrito yo Y prefiero hacerlo así Porque al final Lo que a vosotros os interesa Es la información Van a venir más vídeos Dando información precisa Para que intentemos Que siempre nos hagan un buen trabajo Este canal Va a empezar a abogar Porque nos hagan un puto trabajo De escándalo ¿Por qué? Porque no lo merecemos Joder Que para eso vamos Lucharemos con fuerza Y espero todos unidos Por un trabajo de calidad A muerte Con las clínicas malas Esto chicos A partir de ahora Va a ser muy importante En este canal Os animo a que me sigáis En las redes sociales Que aquí las tenéis Y en la descripción del vídeo Tenéis enlaces directos Por si me queréis hacer Alguna consulta No olvides apoyarme Con un gran like Porque este vídeo Me ha llevado currillo Bastante curro Y si te ha gustado este vídeo Ya sabes que te puedes Suscribir al canal Y nos veremos pronto Aquí en otro vídeo De los consejos de Michael ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!